En el siguiente video tutorial nos piden hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 84, 198 y 144. Vamos a calcular el máximo común divisor y el MCM de esos tres números a la vez. Vamos a hacer, primero vamos a encontrar el MCD. Para calcular el MCD tenemos dos formas de hacerlo. Podemos descomponer en factores primos cada número por separado y luego hacer la potencia de esos factores y luego usar el criterio de MCD. Y el otro criterio que es el más fácil, el cual vamos a explicar en este tutorial, consiste en dividirlos todos a la vez. Vamos a proceder. Para ello vamos a plazar una línea horizontal y una línea vertical. Para calcular el MCD vamos a poner acá MCD de esos tres números. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a colocar acá nuestros números guía, que son los números primos. Vamos a escribir acá, dos, tres, cinco, siete, puntito, puntito, puntito. Eso indica, esa secuencia indica que estoy trabajando con los números primos. Bien, para calcular el MCD de dos o más números naturales procedemos de la siguiente forma. El número que se ponga acá, el número primo que se ponga acá, debe de dividir todos los números que yo estoy buscando en el MCD. Si no lo divide a todos, pues no puedo colocarlo ahí. Entonces, nuestro primer número primo es el dos. Ahora, ¿cómo yo sé cuándo un número se divide por dos? Bueno, eso es muy sencillo. Si el número termina, o la cantidad termina en un número par, pues el número se divide por acá. Todos los números que quiero calcular el MCD terminan en un número par. Por lo tanto, el dos divide a cada número. Entonces digo, ochenta y cuatro dividido entre dos me da cuarenta y dos. Ciento noventa y ocho dividido entre dos me da noventa y nueve. Y ciento cuarenta y cuatro entre dos me da setenta y dos. Pues sigo intentando con el número dos y digo, dos divide a cuarenta y dos. Sí. Dos divide a noventa y nueve. Pues no. El dos no divide a noventa y nueve porque noventa y nueve termina en un número impar. Como el dos ya no divide a noventa y nueve, no puedo seguir con el dos. Cancelo el dos y continúo con el número tres. Digo, tres divide a cuarenta y dos. Bueno, para eso, si no saben cuándo un número se divide por tres, existen criterios, criterios de divisibilidad. Una cantidad se divide por tres si al sumar sus dígitos me da un número. Un múltiplo de tres. Si esa suma me da un múltiplo de tres, el número se divide por tres. Vamos a ver. Si yo sumo cuatro más dos, cuatro más dos son seis. Seis se divide por tres y este cuarenta y dos se divide por tres. Noventa y nueve se divide por tres porque nueve más nueve son dieciocho. Y dieciocho es un múltiplo de tres. Setenta y dos, siete más dos son nueve y nueve se divide por tres. Por lo tanto, el tres lo divide a todos. Si dividimos cuarenta y dos entre tres, esto me da catorce. ¿Por qué? Porque decimos cuatro dividido entre tres a uno, me sobra uno, al uno le pongo el doce, forma doce, doce entre tres a cuatro. Noventa y nueve entre tres, nueve entre tres a tres y nueve entre tres a tres. Setenta y dos dividido entre tres me da siete entre tres a dos, me sobra uno. Y bajo el doce, doce se divide entre tres, me da cuatro. Ahora bien, sigo con el tres. Pregunto, ¿tres divide a catorce? Bueno, vamos a ver. Uno más cuatro es cinco. Cinco no se divide por tres. Por lo tanto, ya con tres no puedo seguir porque para ponerlo acá, tiene que dividirlo a todos. Mi siguiente número primo es el cinco. Vengo acá y digo, ¿cinco divide estos números? Pues claro que no. Para una cantidad dividirse por cinco, tiene que terminar en cero o en cinco y ninguno de ellos lo hace. Ahora, ahora bien, catorce, treinta y tres, veinticuatro, tengo que buscar un número que lo divida a todos. El siguiente número es siete. Siete divide a catorce, pero no divide a treinta y tres. Entonces, ¿cómo yo sé si debo de seguir intentándolo? Bueno, ya yo tengo acá el número siete. El siguiente número primo sería el once y once no divide a ninguno de estos. Luego el trece, el trece no lo divide. Y luego el diecisiete. Y ya diecisiete es más grande que catorce. Es decir, que ya no existe ningún número primo que lo divida a los tres. Por lo tanto, el MCD de esos tres números es el producto de estos dos factores. Dos por tres, dos por tres, seis. Puedo concluir diciendo entonces que el MCD, vamos a escribirlo entre paréntesis, de ochenta y cuatro. Vamos a ordenarlo acá, vamos a ponerlo de menor a mayor, ciento cuarenta y cuatro y ciento noventa y ocho es igual a seis. Y es el MCM de esas tres cantidades. Ahora vamos a buscar el mínimo común múltiplo de ochenta y cuatro, ciento noventa y ocho y ciento cuarenta y cuatro. Para ello siempre vamos a escribir nuestros guías, que son los números primos. Dos, tres, cinco, siete, puntito, 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 según la necesidad. Esa secuencia indica que estamos trabajando con los números primos. Bien, para trabajar con el MCM, la única diferencia que hay entre el MCM y el MCD es que el número primo que yo ponga acá no tiene que dividirlo a todos a la vez. Con el hecho de que divida a uno de los dos, ya es suficiente. Entonces vamos a comenzar siempre con nuestro primer número primo, que es el dos por definición. El único número primo par es el dos. Entonces comenzamos con el dos. Decimos dos, dividido ochenta y cuatro, me da cuarenta y dos. Ciento noventa y ocho entre dos, noventa y nueve. Ciento cuarenta y cuatro dividido entre dos es setenta y dos. Entonces, sigo con el dos, ¿por qué? Porque el dos divide a cuarenta y dos y también divide a setenta y dos. Entonces pongo mi dos, digo, cuarenta y dos entre dos me da veintiuno. Noventa y nueve no se divide, baja igual. Y setenta y dos entre dos me da a treinta y seis. Ahora bien, el veintiuno no se divide entre dos, pero noventa y nueve tampoco. Ahora treinta y seis se divide. Como treinta y seis se divide, tengo que seguir dividiendo entre dos. Pongo unido acá. Veintiuno baja igual. Noventa y nueve baja igual. Y treinta y seis entre dos es dieciocho. Dieciocho se sigue dividiendo entre dos, por lo tanto sigo con el dos. Aquí veintiuno baja igual, porque no se divide. Noventa y nueve baja igual. Y dieciocho entre dos a nueve. Ya ninguno de estos números se divide por dos, por lo tanto cancelo el dos y sigo con el número tres. Pongo mi número tres acá y digo veintiuno entre tres a siete. Noventa y nueve entre tres me da a treinta y tres. Y nueve entre tres me da a tres. El siete no se divide entre tres, pero treinta y tres y tres se divide, por lo tanto sigo con el tres. Entonces siete baja igual. Treinta y tres entre tres a once. Treinta y tres a uno. Con este terminé. Ya no me preocupo. Simplemente me falta el siete y el once. Pero como sabemos, el siete es un número primo y once también, por definición. Entonces, no trabajo ni con el tres ya, ni con el cinco. Simplemente con el siete, porque ninguno de ellos dos se divide por cinco. Entonces pongo mi siete acá. Siete entre siete a uno. Termine contigo. Este baja igual. Y el once nada más se divide por once. Entonces once entre once me da uno. Y como ya todo lo descompuse hasta llegar a la unidad, simplemente me falta ahora hacer toda esta multiplicación. Para encontrar y buscar el MCM. Para buscar esa multiplicación puedo usar una calculadora, decir, dos por dos cuatro, por dos ocho, por dos dieciséis, por tres cuarenta y ocho. Y así sucesivamente. Entonces vamos a comprobarlo con una calculadora, esta respuesta. Vamos a decir entonces, vamos a decir, dos por dos, por dos, por dos, por tres, por tres, por siete, por once. Y eso me da once mil ochenta y ocho. Entonces tenemos el dos, una, dos, tres, cuatro. Entonces son dieciséis por nueve, por siete, por once. Dieciséis por siete, por once, por nueve. Entonces eso me da once mil ochenta y ocho. Yo concluyo diciendo que el MCM de esos tres números me da once mil ochenta y ocho. Y hasta aquí nuestro videotutorial. Suscríbanse y compartan para seguir haciendo videos tutoriales que le puedan ayudar en todos estos ejercicios que son bastante complejos en matemática. ¡Suscríbete!